En esta ocasión, una vez más, gracias a la Universidad de Alicante, podemos contar con esta exposición de la II República en la provincia de Alicante y, por lo tanto, hasta el día 29 van a poder todas las personas que estén interesadas visitar estos 18 paneles que se han expuesto, que recogen la historia de esa etapa, de la historia de España en la provincia de Alicante. Es importante destacar que la entrada es totalmente gratuita, por lo tanto, cualquier persona interesada va a poder disfrutar de esta exposición y desde el Ayuntamiento también queremos que todas las exposiciones sean disfrutadas por todos los ciudadanos, especialmente los más jóvenes. Por eso, desde la Concejalía de Cultura se han puesto en contacto con los centros educativos para atraer a los alumnos de los distintos centros educativos para que conozcan la exposición, que ven esta exposición y que conozcan parte de la historia de España con esta II República. Bueno, pues esta es una exposición que entra dentro de las actividades del Archivo de la Democracia, que es una organización, una institución dentro de la propia universidad que se dedica precisamente a recopilar documentación sobre la etapa de la transición en Alicante y en toda su provincia. Pero no solamente se ocupa de la transición, sino en realidad de recuperar la memoria en general. Y esta exposición que tenemos sobre la II República es un ejemplo de esto. Nosotros consideramos, y por eso también recuerdo una esperanza, que el antecedente más directo de la España democrática es la II República. Y hemos tratado más de diferenciarla mucho de la Guerra Civil. Por eso hemos dedicado solo un panel a la República en guerra, para ver un poco las aportaciones que se hicieron en muchas materias, desde el voto de la mujer, pasando por una atención muy grande a la cultura y a la enseñanza, los intentos, claro, de resolver problemas que venían de mucho tiempo, la reforma agraria, la separación entre la iglesia y el Estado, etcétera, los primeros problemas con las nacionalidades, etcétera. Y hemos hecho una exposición basada en cómo se vivió ese periodo en la provincia de Alicante.